El sol en el invierno y temprano se irá, tú no estarás, y tú no estarás. La noche ya desciende, con su tanto frío sobreví, ¿a qué frío da?, ¿a qué frío da? Me bastaría tus caricias para darme una alegría, y entonces yo, yo, no lo haré. ¿Qué es la vida sin un amor? Es como un árbol que las hojas rodabas, y llega el viento, un viento frío, con las hojas la esperanza que llevo, y es la vida sin ti, si tú no estás. ¿Qué es la vida sin un amor? Es como un árbol que las hojas rodabas, y llega el viento, un viento frío, con las hojas la esperanza que llevo, y es la vida sin ti, si tú no estás. Y llega el viento, el viento frío, con las hojas la esperanza que llevo, y es la vida sin ti, si tú no estás. La, 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 la Gracias por ver el video